Aprende cómo desenfocar tu fondo en tus streams sin necesidad de plugins o programas. Pero primero vamos con el sponsor del día de hoy. O3D Pro te da acceso a más de 500 overlays y alertas para tus streams. Si quieres que se vea más profesional el tipo de contenido que estás haciendo, es muy importante tener un overlay relacionado a tu marca. La ventaja que tenemos con O3D Pro es que te da acceso a una gran variedad de opciones y solamente realizando un único pago mensual. El precio es no mayor a 5 dólares al mes y te va a permitir instalar el overlay que tú quieras. Una vez termine ese periodo, ese overlay se queda contigo para siempre. Es solamente instalar el plugin, elegir lo que tú quieres y empezar a streamear. ¿Y tú qué esperas? Empieza tu carrera como streamer con O3D Pro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. El desenfocar el fondo es algo muy utilizado por distintos streamers y principalmente por aquellos que tienen una buena cámara. Normalmente esta función está habilitada en algunas webcams que tienen un costo bastante alto y no todos podemos contar con esta opción. Hay distintas formas de realizar esto. Han habido algunos plugins que te permiten quitar el fondo de forma virtual, pero te llegan a utilizar muchos recursos utilizando el OBS, así como algunos programas adicionales como el Snap Camera, que después de un rato te empezaba a dar tirones y de igual manera estaba utilizando muchos recursos de tu equipo. Sin embargo, hay un sitio que se utiliza normalmente para hacer streams de IRL que te permite añadir un desenfoque a tu fondo. Y no solamente esto, sino también puede crearte un escritorio virtual o remover todo lo que tú quieras. Y todo esto sin necesidad de utilizar más que solamente tu navegador. El futuro es hoy, oíste viejo. He de mencionar que esto también se puede hacer desde una consola o también desde un celular, pero estas últimas dos opciones llegan a presentar un poquito de delay dependiendo mucho de los recursos que tengas en el equipo donde vas a estar ejecutando la cámara y la velocidad de internet que tengas. Sin embargo, si lo haces desde un PC, te puedo asegurar que va a ir completamente fluido. Te pido que veas el video de inicio al final para que lo puedas entender correctamente y no te quedes con ninguna duda. De igual manera, cualquier duda que tengas me puedes mandar un DM directamente en mi Twitter. Para esto, vamos a ocupar dirigirnos a Edge. Vamos a utilizar el navegador de Edge. ¿Y por qué el navegador de Edge? Bueno, para mí es el navegador que utiliza menos recursos debido a que está optimizado para Windows 10, pero en caso de que tú tengas un navegador o conozcas un navegador que utiliza menos recursos, ese está perfecto. Te digo, a fin de cuentas, el objetivo es utilizar el navegador únicamente para agregar este efecto a tu cámara. Después de esto, vamos a escribir lo siguiente. OBS Ninja en la barra de navegación y vamos a abrir el primer enlace que es pdo.ninja. Aquí vamos a seleccionar donde dice Add Your Camera to OBS. Lo presionamos y vemos que hay distintas opciones disponibles. Y vemos que aquí ya aparece mi cámara detectada. Lo que vamos a hacer es vamos a desactivar el audio porque no lo vamos a requerir. Únicamente requerimos la cámara. Y vamos a irnos a la parte que dice Start para empezar. Una vez tengamos esto, vamos a darle clic al icono de configuración y vamos a darle clic a este iconito de configuración. Vemos que está balanceado en la resolución de 640x480, pero puedes aumentar la resolución como tú veas. Está la de 1920x1080, o sea, distintas resoluciones disponibles. En este caso, normalmente en balanceado debería aparecer esta. Esta es la resolución buena, la de 1280x720. Y si te llega a dar tirones, que en realidad no te da tirones aquí, te voy a explicar cuándo te empiezas a dar tirones y cuándo puedes decir si quieres bajar o no la resolución. Sería la Smooth and Cool, que sería esta de acá, que te baja la resolución a 640x360. Y si ves, se ve un poquito más blur, o sea, un poquito más, pues con menor calidad de pixeles. Entre más vayas aumentando esto, pues más va a ir aumentando la resolución de tu cámara. En este caso, para estas pruebas, vamos a dejarlo en balanceado. Y después de esto, lo único que tienes que hacer es presionar aquí donde dice Digital Video Effects y vamos a ver que tenemos distintos efectos. El efecto que vamos a utilizar es este que se llama Blurray Background. Y mira, de volada nos quita el fondo. Tú puedes elegir qué tanto quieres aplicar este efecto. Puedes ponerlo hasta el máximo y te va a quitar todo el fondo. Si ves, se ve muy feo, pero yo te recomiendo dejarlo como por aquí, no tanto, que no se note tanto. Y mira, se ve bonito. Entre más lo pongas, pues más puede llegarte a dar tirones, dependiendo de las opciones que vayas activando. Pero es una forma muy sencilla de agregarlo. Ahora, muchos lo que hacen, y es donde empiezan los tirones, es de que copian este enlace, lean aquí, y de esa manera lo agregan como navegador. No vayas a hacer eso porque vas a estar trabajando directamente con internet y no tiene mucho caso si vas a estar haciéndolo desde el mismo dispositivo. Como te digo, si estás en una consola, es completamente normal porque vas a estar trabajando directamente con la parte del navegador, que es una conexión remota. Entonces, yo te recomiendo bajar la resolución, como te mostré ahorita, y pues copias este y lo agregas. Si estás en consola, pues sería con Linesstream, y si estás en un celular, sería con PrimeSlide. Ahora, si estás en una PC, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos, ahora sí, a la resolución chida. La que nos gusta. Y vamos a darle clic derecho a la pantalla, y vamos a seleccionar donde dice Picture in Picture. Y se va a ver esta ventanita de este lado. Entre más chica, menos se va a trabar. Entre más grande, hay más posibilidades de que se trabe. Pero se va a ver mejor la calidad. Entonces, yo siempre lo agrando, no pasa nada. Y si ves, no lo puedes quitar de aquí en la pantalla. ¿Cómo vas a hacer? Pues lo pones a una esquinita. Si tienes dos pantallas, le da la master, porque se va a ir hasta la otra pantalla. Y si no, pues no pasa nada. Lo acomodas como por aquí. Y nos vamos al OBS. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer, es darle clic a la opción de Agregar. Y vamos a seleccionar donde dice Captura de Ventana. Vamos a seleccionar, por ejemplo, le vamos a poner cualquier nombre, Cámara Blur, o Cámara Desenfoque, y automáticamente nos detecta, hay que seleccionar aquí en Ventana, el de Edge. Y ya nos detecta nuestra cámara que está en Ventana. Y si ves, va muy fluido. O sea, va bastante bien. Este, si no te agarra el método de captura, pues puedes ponerle Windows 10, en caso de que te lo esté agregando mal, o tengas algún inconveniente. Y ya nada más de aquí lo arrastras. Esa es la forma más conveniente que encontré para un equipo que no sea de muy altos recursos, y que quiera aplicar este efecto de desenfoque. Ahora, te digo, si te va con tirones, pues baja la resolución y te va a ir mucho mejor. Ahora, acabo de pasar de utilizar la fuente de navegador como cámara, a utilizar la captura de video como cámara. Si ves, la diferencia en resolución es bastante. Entonces, probablemente vayas a notar un poquito de baja calidad en esa cuestión, pero a cambio, pues vas a poder aplicar ese tipo de efectos en caso de que lo quieras agregar a tu cámara. De todas maneras, creo que este es un efecto muy interesante y que muchas personas pueden utilizar en caso de que quieran estar haciendo pruebas dentro de sus streams, para que se vea un poquito más bonito. Pasamos a agradecer a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Que tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en el stream. Bye.